No te preocupes que me estoy poniendo viejo, y es cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me estoy poniendo viejo, y es cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero No te preocupes que me estoy poniendo viejo, y es cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me estoy poniendo viejo, y es cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me estoy poniendo viejo, y es cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me estoy poniendo viejo, y es cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me estoy poniendo viejo, y es cuando va la cosa más bonita Amigos, amigas, 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 Y mi amigo el profesor Aurelio Rodríguez Quetzalapa Guerrero Me saluda la familia hombre Gracias Quetzalapa, gracias Gracias, gracias Nos vemos en la próxima, gracias Gracias